qué tal cómo estáis amigos y amigas bienvenidos a cuánto para youtube el canal donde analizamos a los youtubers famosos y a vuestro youtuber favorito ya sabéis que sólo tenéis que pedirlo en la descripción y será un placer analizarlo y el día de hoy os traigo el canal de una youtuber española conocida como dirty closet su nombre es olga victoria y tenemos aquí su canal podemos ver que cuenta con 124 mil suscriptores vamos a suscribirnos a su canal para apoyarla os recomiendo que lo hagáis para darle apoyo al igual que suscribiros a mi canal para ver los futuros próximos vídeos además espero que os quedéis hasta el final y si os gusta le dais un me gusta y me comentáis que os ha parecido el canal de dirty closet si la conocíais que os parecen sus vídeos y ahora sí amigos vamos a ver sus vídeos más recientes tenemos aquí un unboxing de comida italiana subido hace una semana con 26 mil visitas muy buena duración la verdad 40 minutos luego tenemos tenemos al unboxing probando snacks subido hace un mes con 24 mil visitas también muy buena duración podemos ver que sube contenido muy poco frecuentemente vemos que hace un al mes dos al mes cuatro al mes o máximo como esta ocasión hace cuatro meses y su siguiente vídeo lo subió hace dos meses un haul de rebajas de verano con 61 mil visitas y probando novedades de maquillaje con 13 mil visitas luego podemos ver algún vídeo de rutinas luego podemos ver algún vídeo de rutinas de maquillaje reacciones así como algún viaje que también nos ha mostrado tenemos un 24 horas comiendo donuts y ahora vamos a ver sus vídeos más antiguos y el primer vídeo que subió en su canal y tenemos a este día y hace siete años con 36 mil visitas flower crown una corona de flores tenemos al curly hair con 32 mil visitas ya empezaba con muy buena duración de vídeos en minutos 22 8 18 tenemos luego también hace siete años como conseguir unas cejas perfectas rápido y fácil 21 mil 900 visitas luego tenemos al maquillaje retro eyeliner y labios rojos con 26 mil hace seis años y la verdad es que lleva bastante en youtube podemos ver que ha sido constante tiene bastantes vídeos subidos hace seis años hace cinco la verdad que tendrá una buena cantidad de vídeos a pesar de que ahora no está subiendo muy frecuentemente y por último vamos a ver sus vídeos más populares los que mayores visitas le han dejado y que han obtenido mejor viralización y tenemos a mi colección de maquillaje una hora y 26 minutos de duración en el 2017 con 705 mil visitas luego tenemos a tatu brown maybelín primera impresión con 514 mil seguido de la colección de zapatos al completo con 214 mil visitas con también una duración muy buena minuto una hora 37 minutos la verdad es que tiene muy buena duración todos sus vídeos vemos aquí otro de un ronto de su vestidor con una hora de duración otro con una hora ya en batista bali y h&m vemos muy buenas duraciones y ahora vamos a ver un poco sus análisis de estadísticas en social blade aquí tenemos al canal de olga conocida como dirty y podemos ver que tiene un total de 417 vídeos subidos cuenta con más de 124 mil suscriptores es una youtuber que a lo que le ha costado lo suyo obtener 100 mil suscriptores a lo largo de estos siete años hay gente que lo consigue con mucha facilidad hay gente que lleva 10 años y no pasa de los 10.000 esto depende de tu creatividad en un momento hay muchos factores y podemos ver que tiene 19 millones de visitas en total con estos siete años y se encuentra en el ranking número 4471 de españa y podemos ver que en los últimos 30 días ha obtenido 79 mil visitas un 36 por ciento más que el periodo anterior y vamos a ver un poco su promedio diario de visitas podemos ver que cuando sube vídeo se multiplica por 10 o por 5 la cantidad de visitas 13.000 visitas en comparativa de las 2.600 que tiene de media y vamos a ver cuáles han sido sus mejores momentos podemos ver que actualmente están de crecimiento ya que a la vez también no suben muchos vídeos así que es normal podemos ver sus picos altos aquí en julio de 2019 con 464 mil visitas y luego tenemos a este otro pico en julio de 2020 con 460 mil visitas también ahora está en pleno bajón no pasa nada supongo que lo estará dejando como un ingreso extra como un hobby vamos a ver ahora lo que está generando mensualmente para ello anotamos las 79 mil 206 visitas perfecto lo dividiremos entre mil para saber el cpm y esto entre dos ya que no todas las visitas se monetizan y nos dan 39 mil 603 visitas monetizables y lo multiplicaremos por un cpm de aproximadamente unos 2.5 dólares esto es debido a la duración de sus vídeos y habría generado la cantidad de 99 dólares la verdad es que es una cantidad muy baja para poder vivir en españa 99 dólares de ganancias es lo que habría obtenido en estos últimos 30 días y ahora vamos a ver sus ingresos en otras divisas tenemos en euros que equivaldrían a 84 euros de ganancias vamos a ver con el peso mexicano serían 1981 tenemos al peso filipino con equivaldría a 4.953 en pesos dominicanos serían 5.581 el peso colombiano serían 378 mil y en peso chileno en que vendría 77 mil 628 y para finalizar en pesos argentinos que nos habría generado 9.700 pesos argentinos estos para si sois de otro país que sepáis a lo que equivaldría a vuestra moneda local y bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo de dirty closet hagan saber en los comentarios si conocían a este youtuber que os ha parecido que os parecen sus vídeos y déjenme en los comentarios a quien nos gustaría que analizaran el próximo vídeo y yo os invito a que veáis cualquier vídeo que tenéis aquí actualmente tengo más de 100 vídeos subidos donde analizo youtubers cantantes y todo tipo de artistas así que amigos espero que os haya gustado muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo